La noche que te amé Se fueron fusionando nuestras vidas La noche que te amé fue diferente Un viaje sin ti que te dé regreso Al despertar, abrazado a tu suspiro Descubrí el final de lo infinito La noche que te amé fue aquel paisaje Que dibujé mis noches solitarias Y en ese lienzo quedará por siempre El recuerdo de esa noche tan bonita La noche que te amé fue diferente Un viaje sin ti que te dé regreso Al despertar, abrazado a tu suspiro Descubrí el final de lo infinito El recuerdo de esa noche tan bonita 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 El recuerdo de esa noche tan bonita